Se presentaron las propuestas, estas están descriptas en el punto 11.1 y 11.2 del manual de políticas. Ambas fueron aprobadas y estas políticas dicen lo siguiente. Cuando lleguemos al último espacio, barra 10, disponible en el inventario del ACNIC, este barra 10 se dividiría en dos, dos barras 11. El primero, barra 11, se utilizaría en el primer periodo de agotamiento y el segundo, barra 11, en el segundo periodo de agotamiento. Cabe mencionar que primero termina un periodo y luego pasamos al segundo. No van los dos de la mano, no van al mismo tiempo. El prefijo de asignación en ambos periodos es de barra 22 como máximo y de barra 24 como mínimo. Esto en ambos casos. La diferencia entre ambos periodos es que en el primer periodo, las organizaciones que quieran pedir un bloque IPv4 adicional, solo podrán hacerlo en plazos de seis meses. Sin embargo, en el segundo periodo, las asignaciones solamente serán para nuevos miembros. Organizaciones que ya han recibido bloques IPv4 previamente del ACNIC, no podrán recibir espacio adicional. Esta dinámica se va a llevar de esa forma hasta que este primer periodo termine, hasta que este primer barra 11 termine. Y justamente hemos activado esta política el pasado 10 de junio. O sea, llevamos 11 meses asignando de esta misma manera. Entonces, como dije, esta práctica se va a llevar hasta que termine este primer periodo, entrando luego en el segundo periodo. El segundo periodo no solamente contiene este barra 11 inicialmente que fue reservado para este último periodo. Hay también otro punto en la política del ACNIC que dice que todo el espacio devuelto o recuperado del ACNIC, es decir, por ejemplo, existen organizaciones que desaparecieron por algún motivo o cerraron e hicieron la devolución de forma correcta. Devolvieron el recurso y el ACNIC recupera ese recurso. Otras, por ejemplo, podrían ser que las organizaciones hayan desaparecido y no iniciaron el proceso de devolución. Por lo tanto, ese espacio es considerado como recuperado. Entonces, en este punto de la política dice que el espacio recuperado y devuelto también va a ser para el último periodo. Es decir, que tenemos aquí un barra 11 más todo el espacio que la ACNIC haya recuperado o que las organizaciones hayan devuelto. Aquí no termina todo. También hay, la IANA tiene bloques IPv4 disponibles, el cual será distribuido a los cinco RIR de forma equitativa. A la fecha llevamos recibiendo un barra 11, un barra 12 y un barra 13. Y aún queda espacio disponible, el cual recibiremos durante los próximos años. IANA está asignando estos espacios dos veces al año, uno en marzo y otro en septiembre, si no me equivoco. Así es que tengamos en cuenta que el último periodo donde las asignaciones van a ser solamente para nuevos miembros, tenemos un barra 11, todo el espacio devuelto, recuperado, y todo el espacio que la IANA nos irá asignando en lo que resta. Creo que resta aún un barra 15, un 16, un 18 y un 22. Esta gráfica muestra cómo este primer barra 11, ya que nos encontramos en el periodo 1, cómo fue distribuido este primer barra 11. Todos sabemos que un barra 11 tiene dos millones de direcciones IPs, el 3% fue para usuarios finales. Y cuando decimos usuarios finales en la CNIC nos referimos no al cliente residencial ni corporativo, sino más bien entes de gobierno, financieras, bancos, o sea, las organizaciones que utilizarán las IPs para su propia infraestructura, no reasignando a terceros. No es el caso de un proveedor de internet que sí asigna a terceros o empresas de web hosting, cloud, VPS. Así es que la distribución fue de la siguiente forma. 3% fueron para usuarios finales, 53% para pruebas de internet. Habían utilizado el 56% ya de este espacio en 11 meses. Nos resta 44%. Aquí tenemos el top 10 de las asignaciones por país, solo de este barra 11. Encabezado por Brasil con el 75.4%, Argentina 7.2%, Chile 2.3%, México 2.1%, Colombia 2%, Honduras 1.8%, Perú 1.1%, Venezuela también 1.1%, un pequeño margen de diferencia, pero igual está debajo de Perú, Panamá con el 0.9% y El Salvador con 0.8%. Es la forma que se distribuyó los bloques IPv4 de este barra 11 a los distintos países de la región. Solo son el top 10, hay más países, pero no estamos mostrando en esta gráfica. Aquí vemos el comportamiento de asignaciones en cantidad de direcciones IPv4 por mes, siempre tomando en cuenta también este primer barra 11. Vemos cómo desde junio, momento que se activó la política, ha tenido un incremento en julio. No sé si tenemos aquí… Bien, aquí vemos cómo tenemos un incremento en julio y todo parecía que iba a tender a ir para arriba, pero no, por algún motivo eso empezó a bajar. Y aquí en diciembre tenemos otra vez una pequeña subida, probablemente por promociones de Navidad, de nuevo, vacaciones, no sabemos. También aquí vemos un pequeño pico en marzo. Tampoco hemos identificado el motivo por el cual ha habido ese pico. De hecho, no ha habido ningún evento importante en la región que haya ocasionado esos picos de aquí. Incluso el mes que viene tenemos la Copa América en Chile y vemos cómo aquí en abril tampoco tenemos un incremento. O sea que todavía no tenemos las gráficas de mayo, pero muy pronto lo tendremos. Pero según visto, tampoco tendremos un pico que indique que por ese evento vamos a tener un nivel de asignación atípico. Bien, aquí sí se pueden asustar un poquito. No, mentira. Sabemos que tenemos técnicos bastante calificados y que implementarán IPv6 lo antes posible. Tomando en cuenta el comportamiento de asignaciones durante estos 11 meses, o sea, desde junio a la fecha de hoy, estimamos una… o sea, hemos trazado una línea de proyección y estimamos que la fecha estimativa de agotamiento de este primer barra 11 sería en febrero del año que viene. Bueno, eso es todo de mi parte. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? ¿Me entendieron todos? Bien, fantástico. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta que tengan, estén en el break o en algún momento, los puedo aclarar sin problemas. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias.